Para opinar Jorge Suárez Vélez recuerda que Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, era un funcionario competente y dejó este gobierno ante la renuencia del presidente a escuchar a los expertos. Ni la peor crisis global en un siglo hace a AMLO corregir el rumbo. Su inverosímil desedad y pavoroso oscurantismo podrían dejar a México en un hoyo, del cual sea imposible salir, incluso si nos libramos del cáncer de su gobierno. Para opinar